La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Seguridad, a esos dos que levantaron la mano, me sacan del menor, gracias. Ahora es cierto, oigan, pues muchas gracias, muchas gracias, este es el segundo día aquí en el querido Puerto Rico, ayer la pasamos muy bien, y si vinieron ayer, van a ver exactamente lo mismo, van a hacer exactamente el mismo show, así que lo van a poder disfrutar los veces. Pero, antes yo sé que tienen muchas preguntas que hacerme, ayer vi la oportunidad para que el público pudiera preguntar un par de preguntas por el tiempo que tenemos, pero yo sé que la primer pregunta que tienen para mí es, ¿qué va a pasar con la nueva saga de Dragon Ball Super? ¿Cierto? Y yo sé que ustedes quieren conocer la respuesta el día de hoy, ¿cierto? Muy bien, pues hoy, hoy aquí en Puerto Rico, celebrando que estoy aquí por tercera vez, ya no se pasa, no importa, pero hoy les voy a dar la respuesta, ¿quieren escucharla? Sí. Hoy, aquí en Puerto Rico, siendo... ¿Qué día estoy escuchando? Domingo, 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 algo de septiembre, ¿se entiende? ¿Ya habla? No, primero, primero, primero de septiembre, muy bien, hoy les voy a dar la noticia, la noticia, que todavía no sabemos nada, pero... Seguramente, no vamos a hacer esto. Muy bien. Bueno, y tenemos oportunidad otra vez para que el público pregunte un par de cosas, por favor. Si les quiero decir cosas sexuales, no voy a contestar el día de hoy, no, insistan. Muchas gracias. Levante la mano al que tenga alguna pregunta que hacer, alguna curiosidad, algo, algo que quieras preguntar. Hazte para acá para que no se vaya a viciar ahí el micrófono. Exacto. Venga, la pregunta. ¿Qué? 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 Esa pregunta se contesta sola. Ahí está la respuesta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hay alguien para allá? ¿Ya? ¿Hay alguien más? A ver, venga la pregunta. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues imagínate, imagínate tú lo que sentimos cada vez que estamos en un escenario con tanta gente que nos quiere, con tanta gente que nos sigue en las redes sociales, en nuestra carrera, que nos apoya, que nos aplaude. Pues se siente maravillosa. Pues se siente maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Porque no sabíamos que todo esto iba a suceder después. Entonces se siente maravilloso. De verdad, de verdad, yo no sé por qué la gente sigue pensando que somos buenas personas y nos sigue viviendo. Vamos, pero de verdad es que el cariño que nos tiene la gente no se puede regresar en todo. Es demasiado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Un par de preguntas. Gracias. Acá a la derecha. Un par de preguntas más. ¿A su derecha? ¿A su derecha? ¿A su derecha, doctor? ¿Aca? ¿A la otra derecha? ¿A esta derecha? ¿A esta derecha? ¿A esta derecha? ¿Hasta allá? A ver, ¿allá quién? ¿Quién le pasó la mano? Allá hay una mano levantada. ¿Ahí, mira? ¿Ahí, mira? ¿Ahí el bilote? ¿Ahí, mira? ¿Ahí, mira? ¿Ahí, mira? Ahí, justo. Hola. Hola. ¿Cómo se siente? Bien. Mi preguntita es, ¿por qué no llevaste Hanapa para el hospital? ¿Es que qué? ¿Por qué no llevaste Hanapa para el hospital? ¿Primero por acá? La verdad, es que nada más tiene que hacer. Y luego, porque ya se va a morir, entonces ya no tenía mucho caso. Oigan, ¿saben qué? Hay una pregunta que no me han hecho en el público y quiero decirles. ¿Saben qué? Hay una pregunta que siempre me hacen que no me han hecho en ese momento, que es, si tenemos alguna anécdota de doblar. Tenemos muchas anécdotas, pero regresando a la pregunta de acá, tenemos más anécdotas ahora de los viajes que hemos hecho a toda Latinoamérica, porque hemos hecho un montón de viajes durante ya 20 y tantos años llevamos viajando haciendo esto. Bueno, quiero contarles una anécdota rápidamente, porque estaba en el aeropuerto de Panamá un día. Y estaba conmigo este muchacho que hace los blanches también. Creo que hace varios personajes también. Mario Castañeda se llama. ¿Si lo conoces? ¿Años? Yo pensé que no. No, porque deben saber que Mario y yo hemos viajado más con nuestras respectivas esposas y hemos de dejar más juntos que con nuestras esposas, que han sido varias, por cierto, pero bueno. Y estábamos en el aeropuerto de Panamá, formados a punto de tomar un avión y de repente una oficial de policía del aeropuerto se nos acerca y nos dice, ¿Ustedes son las voces, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Acompáñenme, por favor. No, bueno. Acompáñenme, por favor. Dijimos, bueno, pues vamos. Y ahí vamos con esta mujer, pasillos, 270 salas son en el aeropuerto de Panamá. Bueno, pasillos, ¿no? Puertas se abrían, se cerraban. Llegamos a la última puerta del aeropuerto, se abre y enfrente de nosotros vemos un entero del aeropuerto que decía Interpol. Y le digo a Mario, pues ¿qué te trajiste de Colombia, Mario? Y entonces estaban ahí los agentes, unos muy jóvenes, como ustedes dicen, y se quitan. Claro, identificaciones. ¡Ay, Mario, René, pasen! Oigan, pero ¿cómo nos reconocieron? Estábamos viendo las cámaras de seguridad del aeropuerto y dijimos que vengan para acá. Y digo, oigan, pero por favor, muy rápido, porque ya estábamos a punto de abordar el aeropuerto. Y nos dicen, ese avión no sale si nosotros decimos que no salga. Y dijimos, ok. Y entonces ya nos tomamos las fotos y todo, y ahí vamos con la misma mujer de regreso por todo el aeropuerto de Panamá, ahora abriéndonos paso, ¿no? Quítense, los señores tienen que... Oigan, pero la señora decía de nada. ¡No, no, no! Vean después. ¿Y qué creen? Llegamos y el avión nos estaba esperando. Así suceden algunas veces las cosas. Pero bueno, otra anécdota que me gusta mucho contar es que una vez estábamos... Muchísima, muchísima. Donde pasaban a mí una cosa para firmarles, yo se la pasaba a Mario, estaba aquí conmigo, y la pasaba y la pasaba. Y de pronto me cae una uña. Y les digo, oigan, no seas payasos, una cosa es que estemos aquí divirtiéndonos pasando un buen rato, pero esto, digo, ya hace más, o sea, solamente falta que me digan que hay un muerto aquí adentro. Y se acerca un señor, y me dice, son los restos de mi hijo, se mató el jueves, tuvo un accidente, lo que más quería en la vida era una firma de ustedes. Y yo me volteaba con Mario Blanco, tratábamos a salir y me decía, oigan, pero aquí... Y nos dijo el señor, por favor. Y le firmamos la caja, ¿no? De las cosas más bizarras que nos ha pasado. Pero tiene otro final en esta historia. Porque resulta que ahora, hasta la semana pasada estuvimos en Ciudad Juárez, que pertenece al estadio de Chihuahua. Y de pronto las preguntas, había una chica, y le dije, no, ¿qué quieres preguntar? Y me dijo, no, yo solo quería decirte que soy la hermana del chico al que le firmaste en la caja. La uña. Y yo así de, wow, ¿no? Después de tantos años. Y ya luego la pasé al backstage conmigo, nos tomamos fotos. Y me dijo, es que mi papá también ya conoció. Y para mí es un recuerdo increíble todo eso que pasó. De esas cosas de los viajes y de las anécdotas, ¿no? Pero bueno, en fin, de esas cosas increíbles. Y la última pregunta, hacemos una última pregunta. Ya, última pregunta. ¿Dónde está el micrófono? A tu derecha. A ver. A tu derecha. Acá. A ver. Sí, es sobre tu experiencia doblando a Vegeta. Ajá. ¿Cómo fue la dinámica donde te dieron la libertad creativa para que pudieras añadir diálogos a la traducción de Vegeta? Como por ejemplo, no solo copió mis células, también mis diálogos. Pues, te voy a decir algo. No añadí un solo diálogo de más en Dragon Ball, excepto ese. Y fue un accidente. A veces, cuando uno llega y empieza a ensayar las tomas, a veces el ingeniero, el director, pues está distraído, ¿no? Y yo estaba ensayando las tomas. Y entonces lo dije como un chiste interno, ¿no? Porque había oído la referencia de la voz de Zen, en español, que decía, insectos. Y entonces dije, ay, este se está robando. Y entonces el ingeniero lo grabó, la directora Gloria Rocha, que fue quien nos dio estos personajes, ¿no? Y que le estaremos agradecidos para el terminar. Y no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y el ingeniero lo dejó grabado. Y dije, ah, vamos a la siguiente línea, ¿no? Y yo dije, ok. Y así se quedó. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que ahora, el insecto y todas estas cosas. Si hubiera yo patentado la palabra insecto, sería multimillonario. Pero no. Pero todo eso sí lo inventamos, porque ese sí era un insulto que buscaban. ¿Ya? Que le dijera a los enemigos, ¿no? Pero un insulto así, que los rebaje, que los humille. Y yo decía, pues qué imbécil. No, 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 no. Algo que los... Y entonces se me ocurrió, me dije, ah, pues insecto, ¿no? Que puedas pisar así. Ah, insecto. Y mira, lo que pasó ya es perfecto en el insecto. Pero ahora es una industria del insecto. Ya hay camisetas con el insecto, un poste con el insecto. Bueno. Pero ahora, mucha gente, hay veces que dice, ay, le metió un insecto, ¿no? Para... En la película. No, a veces no. En el Batman contra Superman. No. En la Liga de la Justicia, hay una escena donde va Batman y entonces vienen volando unos insectos. Y entonces, en el diálogo original de la película, Batman me dice, ah, ya son los malditos insectos. Como Batman, no como Vegeta. Y yo me volteaba con el director y le decía, no es cierto. No es cierto. Y me dijo, pues sí. Y si lo molía de la risa, le dije, estoy seguro que la gente va a pensar que yo esto se lo puse a propósito. Y sí, la gente lo piensa. Pero no, no fue cierto. Hay una, también ya que ya se quedó, una escena que tiene Vegeta. Que tiene un personaje de los Simpsons, que es un espía en estas últimas temporadas. Que es amigo del abuelo. Y al final, Homero lo ayuda, de alguna manera, sin querer, como siempre. Pero le revela que había sido un espía de toda una historia. Bueno, al final, para agradecerle a Homero, le dice, oye, por favor, dime lo que quieras. ¿No? Pídeme un favor, lo que sea. Y entonces Homero le dijo, oye, lo que sea. Y le dije, por favor. Entonces, Humberto Vélez, que es la voz de Homero, otra vez, afortunadamente. Humberto me dijo, oye, te voy a decir un chiste ahí. Entonces Homero le puso ahí, en el diálogo, dice, por favor, imítame la voz de Vegeta. Con el personaje que yo estaba haciendo que no era Vegeta. Y yo dije, no, ¿en serio? Y dije, ok. Y entonces hice como al personaje que estaba haciendo que era espía inglés. Que era Stephen Frye en inglés. Y entonces dije, eres un maldito insecto, no sé qué. ¡Ay, qué maravilla! Y dije, oye, le digo yo a Padrino, a Homero, por mi historia, voy a la cara. Le dije, pero no te lo va a dejar Disney, ahora es Disney, lo siento. Le dije, no te lo va a dejar, te lo va a quitar. Pues no. Si lo buscan ahí, si lo buscan en el capítulo, así se quedó. Y yo dije, bueno, pues es una cosa ya icónica. Una cosa de icono. Oigan, y hablando de esto, de las cosas que se hacen y las cosas que no hacemos. Ahora ustedes saben que nos llaman para hacer comerciales, ¿no? Para hacer comerciales de muchas marcas conocidas, ¿no? Me acaban de hablar de aquí, de Puerto Rico, para hacer algo, una campaña icónica. A lo mejor la conocen, a lo mejor no, no lo sé. Pero, pues me dijeron, me permitieron hacerles un pedacito de cómo quedó esa campaña. Obviamente nos hablan buscando las voces, ¿no? ¿Quién es la voz de Vegeta? Y entonces quedó más o menos así. Pinta con los colores de mi tierra. Azul Vegeta. Verde mi color. Naranja, insecto, naranja. Espero que funcione la campaña, espero que... ¡Gracias! 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 Pero bueno... Hoy... Hoy... Quisiera... Empezar a la participación del público, y necesito a dos personas que pasen aquí conmigo al escenario, que quieran participar. ¿Allí atrás tú? Vente para acá. Porque hay que... Cuidado, cuidad, porque... Ayer se cayó Timo Agüediz. No para caer al canal, para alcoholizarlo, pero... Vente para acá, por favor. Pues todo... ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿y tú? Carlos. Muy bien. Se va a tratar de lo siguiente. Diego y Carlos van a escoger alguno de los personajes que yo hago, y lo van a actuar para el público. ¿Se entendió? Yo voy a poner la voz a ese personaje. ¿Se entendió? ¿Qué personaje quieres interpretar para todo el público de Puerto Rico esta tarde? Vegeta. ¿Y tú? Ok... Pip. ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Aaah! ¡Has acabado! ¡Jajajaja! ¡Has acabado! ¡Has acabado! de los personajes que yo hago vamos ok, que bueno que no me dijo Krillin porque es todo peor me dijo Krillin nunca raro porque lo matan a cada lado bueno, vamos a ver que sucedería en un enfrentamiento entre Vegeta y Vegeta, no paso a 20 por favor para que les vayan para reír vamos a ver que sucedería en un enfrentamiento entre Vegeta y Vegeta Vegeta 1, Vegeta 2 ah, soy Vegeta el príncipe de todos los años y les estoy buscando a Kakaroto por todas partes ya fui a Aguada, Aguadilla Aguadona ¿tú quién eres? yo, yo también soy Vegeta el príncipe de todos los años no, no puede haber dos Vegetas en este mismo universo claro que no, déjame separarme separarme de ti porque voy a cargar mi ti espérate separarme de ti saco ahí vamos a cargar nuestros kits primero para destruirnos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee un aplauso, un aplauso para las dos, muchas gracias y muchas gracias puede pasar a la familia de esta provincia pero quiero felicitarlos porque hicieron el feedback a la primera casi siempre cuando paso yo, aquí a la gente me digo vamos a describirnos con un link y empiezan No saben ni cómo hacer que paga Otros dos que quieran pasar a ser el último que Aquí conmigo Vente para acá Pero tienes que darle toda la vuelta Dale toda la vuelta corriendo Hagan un espacio a este muchacho que viene corriendo por acá Bravo muy veloz Vente para acá rápidamente Eso es todo Vente de este lado por favor ¿Cómo te llamas? Kevin ¿Y tú? Christian ¿Qué personaje de los que yo hago? Quieres interpretar para todo el público esta tarde Ok ¿Y tú? Ok Bueno, a público lo que pica Vamos a ver qué pasanieron en el enfrentamiento Entre Bárbar y John Green Hola Soy Juan He podido gritando en todo Pero el padre es cristal nada más ¿Tú? ¿Tú quién eres? Yo Yo soy tu padre Soy John Green Estoy buscando a los asesinos de mi perra Para darles soy adecido Y traigo esta pistola que parece unos dedos Pero no importa porque puedo matar a los enemigos a mis brazos No, eso significa No, eso significa Ah, ¿sabes qué? Te voy a mandar un patibú Mira Esos fueron como 18 patibú ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pasa, pasa a terminar por favor Oigan, y hoy les tengo una sorpresa reservada para ustedes Vamos a ver Estamos listos con el otro video Vamos a ver este video A ver si se acuerdan de esta escena icónica Eso les pasa por confiarse demasiado en su fuerza Y no saber aprovecharla correctamente ¡Silencio! Ese es el maldito que tiene, Cacaroto Oye, cálmate, Leggeta Te dije que tú tenías la mitad de la culpa No quieres poder expresarte el mal de mí ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vamos a hacerla de nuevo Y así, lo arreglado ¡Pim! ¡Oh, tú ni entiendes lo que eso significa! Este habla... ¿Se trata de Andros Graves? ¡De nuevo, si es eso! No, señor Déjate la chocita Ok Vamos a detener ahí el video Lo mismo de ayer Vamos a regresar al punto uno Y lo que va a pasar en este momento Es un doblaje en vivo porque el muerto estaría un poco bien pero bueno para eso voy a necesitar dos víctimas conmigo aquí en el escenario que quieran pasar ¿quién? ¿qué virtud no quieres pasar? por favor si les pido que sea por voluntad propia porque luego les digo ¿quién quiere pasar? ¿cómo está el hermano? vente para acá vente para acá vente de este lado ¿cómo te llamas? o sea aquí quédate conmigo aquí viene Spiderman o este Tully no sé no, no, sí, sí, es Spiderman así está vente para acá quítate la vasca creo que te vas a matar exacto exacto no sé si está tirándote arañas o está bailando una cumbia no estoy seguro vente así para acá vente vente para acá de este lado vente de este lado conmigo ¿cómo te llamas? Peter Parker Peter Parker Peter Parker te vas a tener que quitar la máscara porque toda la gente te va a tener que entender más claro porque si no vas a hablar así ok aquí hay dos posibilidades vamos a improvisar en la boca de los muchachos y hay dos posibilidades Goku o el dragón Goku ni modo de tu encuentro ok ¿están listos? vamos a ver la pantalla y corre Peter maldición estoy cansado de tener con ustedes ah ya viste como habla habla como locutor de la televisión ¿viste eso? ¿por qué Dios? basta de hacer bromas llevó su final maldito será el final ¿qué estás diciendo? ¿cuál final? ¿de qué estás hablando? cacaroto de carga no puedo no funcionar y te puedo usar una cansa bandida ¿eh? a ver y ¿por qué estás hablando como si fueras de Puerto Rico? ¿qué te sucede? ¿qué te pasa? ¿qué tienes? se me está pegando la cansa se me está pegando ¿qué? ¿de la verdad ¿qué se te está pegando? el reggaeton ¿qué te pasa? y la verdad obvio el reggaetonero ¡jajajaja! ¡bueno aplauso! ¡bueno aplauso! ¿otros dos que quieran pasar? ¿otros dos que quieran pasar? ¿tú quieres pasar? ¡vente para acá! ¡vente para acá rápidamente! ¿alguien que quiera pasar más? ¿tú quieres pasar? ¡vente para acá! ¡vente para acá! vamos a ver ¿qué sucedería? vente de este lado ¿cómo te llamas? adrián vente de este lado ¿tú vente de este lado? ¿como te llamas? yo vengo ¡valentina! ¿son hermanos? ¡que va a ver! ¡ah! mira que coincidencia oye ¿el Goku? ¿el Draco? ¡el Draco! ¡el Draco! ¡el Draco! vamos a ver qué sucede ¿están listos? vamos a ver la pantalla Valentina y vamos a improvisar ¡listos! ¡como repito! ¡ay! ¡el Draco! ¿qué es eso? ¿qué dijo? no entendí absolutamente nada ¿tú entendiste algo de lo que dijo Kakaroto? ¿no se ponía? ¡no! ¡está moviendo la boca pero no dice nada ¿viste eso Kakaroto? ¡lazájate! ¡bale la boca! ¡Ay! Ahora estás hablando como si fueras loco cuando eras niño. ¡Ay, maldad! ¿Ya te volviste naima o qué cosa? ¡Eh, cállese! No te lo entiendo. ¿Por qué estás diciendo que me calles y que me calles? ¿Por qué me tratas así, cagado? Porque yo me mando de reter. ¡Ay, va! ¡Obvio cuando te pongo esas semillitas de benitaña! ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! Ahora, yo, yo, me pregunto, siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho este doblaje, pero con acento de barrio mexicano, chilando, como les decimos allá? Eh, voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver. ¡Voy, voy! ¿Pues qué se traen ustedes de todo? ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¡Ah, ya viste! Habla como de barrio mexicano. Pero nosotros también somos de barrio. ¿Cómo la ves? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! Me los voy a quebrar a los dos ahorita mismo. Les voy a dar una paliza que van a ver, monos. Pero... ¡Ah! No te tenemos miedo porque también somos de barrio. Del barrio, miradlo. Sereno, moreno. ¡Calmado! ¡Calmado, marrano! ¡Quierro, quieto! ¡Ay! Yo creo que sí vienen en el barrio porque no se rasuró la espalda. ¡Miran a más esos pelotes que traen ahí! En el barrio... ¡Sí! Es que en el barrio no hay bastillo para la ciudad. ¡Ay! Si nos va a partir nuestra mandarina en gafos. Entonces... ¡Ay! ¡Calmate! ¡Me están tocando! ¡Apérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ni hablar, mujer! ¡Tres puñal! Hubiera sido un verdadero fracaso. Y luego ya no hago los otros asientos porque ya me dicen que me ando buscando la gente. Y que no sé qué. Y yo no quiero con la media de nadie, ¿eh? ¡Ah! Pero... Muy bien. Bueno... ¿Saben qué? Eh... Dragon Ball... Dos, seis... ¿Ya cuántas generaciones son? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Tres generaciones? Por lo que los que eran muy grandes, ¿no? Eh... Más bien, al revés. Los que eran muy chiquitos, ahora ya son grandes, ya hasta tienen familia. Y ahora están poniendo a los niños que tienen a ver Dragon Ball, ¿no? Entonces ya vamos como por la tercera generación o cuatro, porque también el hermanito, ella es la mejor. Pero entonces todos estos niños, de pronto yo digo, ¿cómo voy a conectar con estas nuevas generaciones? Porque digo, los personajes siguen envolviendo, pero nosotros pues vamos envejeciendo evidentemente. Y luego dije, con esto del TikTok y estas cosas tan inmediatas que hay, ¿cómo podría yo conectar? Entonces estaba justo en Buenos Aires, Argentina, y antes de mi presentación vi un concurso de hip hop, el freestyle. ¿Sí saben lo que es, no? Y entonces dije, ah, pues a lo mejor, si lo intento, podría, podría funcionar, ¿no? Entonces yo quisiera que me ayudaran para motivarme, voy a hacer el beatbox y si me ayudan con las palmas, por favor, para el ritmo, sería para los niños, ¿está listos? ¿Querían como? Soy legeto, legetín, el principio es ayaní, si no te me acercas, te doy un golpe, sí, ahí viene Cacaboto, se ponen muy fuertes y me vean los locos, a llamar a muerte. ¿Creen que los otros de Dios hubiera Spotify mañana? Ya está, ya está, perfecto. Oigan, hablando de, otra vez del round ball, por supuesto, se acuerdan ustedes que de pronto venían ya las batallas así, las álgidas, y que ya tomaban este mini, que me caían mi cómodo, me dice que yo, y de pronto, decían, no, pero primero voy a cargar mi kit, ¿no? Y empezaban, y en el siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo, 18 capítulos en la pasada, cargando el kit, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros ya estamos muy cansados de hacer esos gritos, muy agotados, después de treinta y tantos años que hicimos eso, y seguimos haciéndolo en las conversaciones, ya nos agotamos. Por eso, un día, se nos ocurrió hacer el maravillosísimo concurso de gritos de Dragon Ball. No, no voy a repetir porque cambia el calor y eso es lo que ha comido seguramente. ¡Concurso de gritos de Dragon Ball! Voy a necesitar aquí conmigo en el escenario a seis personas, pero tiene que ser tres hombres y tres mujeres, ¿ok? ¿Yo lo quiero escoger? ¡Yo lo quiero escoger! A ver, tú vayas, ¿cuál es? Tú quieres que te dejen que para acá. ¿Cómo quieres pasar? Ente, hay bandos, chicas, un chico más. ¿Quién? Tú de ventes ahí que estás bailando, ¿te estás? Vente para acá, otra chica. ¿Qué que tú? Vente para acá. Vente para acá, aquí formaditos. Exacto. Como cuando nos están identificando ahí en la comisaría para ver quién había sido un chico. Exacto, muy bien. Vente para acá, cuidado con los escalones. Creo que no estamos de chica, ¿no? Ya estamos con tres. Y acá ya hay dos, hay dos chicos. Había un chichi. ¿Cuánto? Un chico más. Un chico más. A ver, tú vente para acá, vente, vente para acá. Aquí, aquí formaditos, formaditos, así. Así formaditos, exacto. Exacto, muy bien. Acá, por favor. Muy bien. Listo, voy a preguntarles sus nombres. ¿Cómo te llaman? María Angelica. María Angelica. ¿Cómo venga? Tú. Sanjira. ¿Cómo? Sanjira. ¿Y tú? Keisha. Keisha. ¿Tú? José. Y ahí viene la víctima. Quiero decirles que yo no escojo a la gente por como venga vestida. Fue la mera de seguridad. ¡Bien! Él me bajó la mano y me dice, hazle pulpo. ¿Cómo te llamas? Hola, sueldo. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel. Perfecto. Se va a tratar de lo siguiente. Aquí cada uno de ellos va a pasar al frente conmigo. El público va a contar hasta tres. Y a la cuenta de tres, ¿qué van a hacer ustedes? El abrito de Brownsmore. Se le da. Quien gana el concurso, quien dure más tiempo ni tanto. Ahora, reglas muy específicas. Cada uno pasa al frente. Yo pongo el micrófono así. No pueden manipular el micrófono. Yo soy el único que lo van a manipular. Si veo que está saturando un poco la cosa, los voy a separar un poco el micrófono. No lo sigan, porque no me parece que los están doyos toreando aquí en el... Y el día está, un accidente ahí medio terminado. Y lo más importante de todo, no se pongan nerviosos. Esto no lo está grabando nadie. Nadie se va a durar ni siquiera se les fue en el... Ok. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? Vente para acá, víctima número uno. ¡Cuidado! ¡Están listos! ¡Prevenida! ¡Preparada! Me encanta, porque... ...y para que la derecha está fris en el de aquí, ¿no? Y entonces... ¡Uy! ¡Eso va un cinco de vehículos! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Pero es que me voy a matar! ¡Te voy a destruir! ¡Sí! ¡Y te destruiré! ¡No importa! ¡Sí! En una muy buena invitación de una mujer viendo una rata. Tres segundos. ¿Sabes qué? El récord de este concurso está en 54 segundos. Arrancamos un poco, vente para acá, vente para acá, ¿estás listo? Siempre te lo he dicho. ¡Ah! Prevenido. Sí. Ya que habrás que subir. Sí. Tu ca. Sí. Tu cu. Y dice... Uno, dos, tres. Ya que… Sabe qué? Por eso me gusta tanto venir a Puerto Rico. Me recuerda mucho a mi abuelita. No, de verdad, es que tenía una licuadora que sigue... Y luego… 4 segundos 20 para acá por favor ¿Estás lista? Prevenida Preparada Obnubilada Y dice 1, 2, 3 En una muy imponida Imitación de una ambulancia 7 segundos 7 segundos A vencer O sea, si haces 8 Va a ser todavía más arriba ¿Queréis poder lograrlo? ¿O quedar el ridículo en tu turno para siempre? No importa, inténtalo Y dice 1, 2, 3 Oye, ¿tienes pareja? ¿Tienes pareja? ¿Tienes...? ¿Qué? No, no con razón Imagínense 11 segundos ¡Eso! ¡Que me lleves a la canción! ¡11 segundos! ¡Muy bien! ¡Vente para acá! Ahora son 11 segundos A vencer ¿Queréis poder hacerlo? Creo que sí ¡Eso! ¡Y dice! ¡1, 2, 3! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡12 segundos! ¡No, no, no! Cada vez va a su irenguesto La última oportunidad ¡Vegueta! 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 y no es el cabello pero esto no Prevenido Prevenido es una palabra No, preparado Sí Y dice 1, 2, 3 5 segundos Cuando pasan estas cosas Solo puedo preguntar ¿Así eres para todo? Para hacer esto ¡Nuestro ganador! Cuando regresamos a los autógrafos Pasas conmigo directamente Para que te dé un obsequio Directamente quiere decir Que no haces Junior ¿Ok? Un aplauso por favor Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El señor decía esto Hola Soy Junior de los caballeros del Zodiacos Les dejo un polvo de diamante Y yo soy el que de Futurama Al profesor Paco Tengo un paquete de planes de tres Y yo soy Kisabe Cuchillo de agua Y yo soy Kisabe Y yo soy el padre de familia Y yo soy el príncipe de todos los años Gracias por venir Y yo soy el primo Audio ¿Alguien más tiene una pasidad? Pensa que te tome quien clima a por la casa No, 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 no Creo que con la sentencia no pese a la mesa Pégame Toma Vamos, avántame la cabeza Pégame bien No mules esos torpecitos ¡Vamos a dejarme a una segunda! ¿Quieres? Tienes que verme la tabla y pensás ¡Pégame! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito poesazo! ¡Un poquito poesazo! ¡Un poquito poesazo! ¡Muy bien! Bueno, en un minuto que me viene ¿Eh? ¿Ven? ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese es el señor! ¡Ahhh! 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 Yo Dio que te profesa solo me permiten una palabra ¡Eres un billardo! ¡Pu! ¿Es una broma? ¡Claro! ¡Y agarró y le dije! ¡No! ¡Pero es una gracia! ¡A0P! Esto es verdad, señores, ustedes me fascinan. Finalmente, regresa el perro con un solo objetivo, vendarse de Goku. ¡PRISA! Le llamo a Argentina, a Camilín, a Camarón. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás Puerto Rico? ¡Bien! Está emocionado, gracias por traernos una vez más. Estamos muy contentos de estar aquí, muy emocionados. Gracias. ¿Alguien estuvo aquí ayer? ¿Alguien estuvo aquí? Váyanse, voy a hacer exactamente lo mismo. Gracias. ¡Qué tiempo! Probablemente de verdad estoy muy contento de estar aquí y cuando uno tiene la la fortuna de que su trabajo yo la saber se le gusta a la gente, porque saben que cuando uno por ejemplo la gente que se dedica a tocar en un barco y alguien viene y cambia el cheque creo que nunca le toca a esa persona que cambia el cheque ir por la calle y que alguien lo pare o la pare oye, perdón, sabes que ayer fui al banco y me cambiaste un cheque ¡Qué bonito cambias los billetes! Creo que no y a nosotros por alguna razón la gente nos encuentra en la calle nos detiene, nos tiene una foto alguna clima, un saludo, entonces somos muy afortunados pero todo esto empezó un sueño en mi caso hace algo así como 45 años porque un día le dije a mis papás lo que todo niño o niña suena en algún punto de la vida un domingo como hoy un domingo cualquiera hace muchos años terminando de comer cuando mi hermano empezaron a llevarse los platos sucios a la cocina para lavarlos yo me quedé con mis papás a la mesa y les dije papá mamá creo que ya sé lo que quiero hacer ya sé lo que me quiero dedicar yo quiero quiero vivir las vidas de otras personas quiero convertirme en otras personas ser otras personas quiero hablar con las voces de otras personas y me dijeron ah, eso es una bicisofrenia me dije no yo no ser actor y dijeron no eso no se gana dinero eso no se gana dinero eres hombre algún día te emplazas en la familia vas a tener que proveer a esa familia de que vas a ganar dinero como actor no se puede y sin embargo pagaron la carrera cada vez que mi papá me daba a la colegiatura para pagar me decía y eso no se vive te vas a morir de aria y eso no se come no se de qué vas a vivir yo pensaba que ella te la boca o pobre de tu casa pero no estás diciendo cosas y pasaron los años y yo buscaba ese reconocimiento de él y tienes que entender que ese reconocimiento no tiene que venir de nadie más que de ti no puedes esperar que te diga valga la pena que te hagan felices tú tienes que ser suficiente y lo que haces tiene que llenarte a ti y valer la pena años después muchos años después un día mi hermana tiene una hermana mayor una hermana menor mi hermana es un par de años mayor que oro y cuando llegó con ella a los 40 años tuvo uno de esos momentos en los que la vida se detiene y se va a la basura y ella dijo quiero que sepas que mi hermana es genetista es doctor en ciencias no se que oxígeno respira pero es algo muy elevado de verdad es una lumbrera es muy inteligente o sea estudia el cáncer cosas así no tiene nada que ver pero en otro día en casa de mis papás uno de esos reventó y dijo a mi papá sabes que es que yo no quería estudiar esto yo no quería estudiar biología yo no quería hacer esto lo hice porque tú querías a un científico en la casa a un biólogo pero yo no quería yo quería estudiar humanidades yo quería escribir sí yo quería hacer algo 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 como lo que hace Mario yo dije le dije ¿qué quieres? ¿quieres hablar en la radio? sí yo hubiera querido hablar en la radio y le dije hermana nada más sencillo permíteme levanté el teléfono y le hablé a uno de mis amigos que tenía programas de radio yo en ese momento no tenía programas de radio si no lo hubiera ayudado conmigo pero hablé con un amigo y le dice oye mi hermana Laura es una nombrera sabe mucho tiene una enorme cultura quiere hablar en la radio puede estar en tu programa y me dijeron ¿qué quieres? unas cápsulas ¿cada cuándo? martes y jueves ¿cuánto tiempo? 10 minutos ¿de qué puede hablar? de cualquier cosa ah unos nada que ver así se llaman las cápsulas de 10 minutos en el mundial de todo unos nada que ver perfecto martes, jueves, 10 minutos nada que ver Laura Castaneda ya estamos y le dije hermana ya tienes tu momento en el radio y empezó sus capturadas un par de semanas después llegué a casa a mis papás y desde que me viven mi mamá me dijo ve a ver a mi papá está como loco le dije ¿qué? subí a su cuarto y le dije oye dice mi mamá que estás como loco le dijo ven tienes que escuchar esto quiero que escuches esto quiero que escuches esto me dice mi mamá ya se compró una grabadora y entonces me dice le se acaban de esas grabadoras que tenían botones grandes la abre y mete un cassette a los niños no lo les escuchan ¿no? ¿sí? metió un cassette y le puso crey y me dijo escucha esto escucha y se escucha amigos regresamos del toque comercial estamos con Laura Castaneda le digo Laura ¿cómo estás? hola amigos amiguita bienvenida ¿qué tal? hola saludos Laura ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? bueno el día de hoy voy a hablar entre los psicotos y los homocidocos como todo el mundo sabe los otros grandes y pocos azules vienen por un gran ejercicio límite dominante y sucede que se llaman ¿tú papá? tu hermana tu hermana estaba viendo la radio tu hermana mi mamá mi mamá me dice ya tiene casi una hora grabada una hora papá una hora yo tengo miles de horas grabadas en la radio he grabado cientos de películas episodios de programas de televisión animación animé he tenido mis propios programas de radio he sido la voz de estaciones de radio en México y Latinoamérica ha sido la voz de canales de televisión viajo por todo Latinoamérica y donde quiera que me paro la gente se levanta emocionada porque no estoy ahí porque ya hablo y los personajes están amigos mi hija ¿dónde están mis obras clavadas papá? ¿dónde están mis casas? ¿cómo es que lo pensé? porque no estoy loco no te lo voy a decir me dije papá mi hermana a quien admiro por fin de la vida es mi ejemplo es mi luz ella va delante de mi que me ha enseñado el camino ¿cómo lo iba a hablar en la radio? o sea él abre la boca y educa a México ¿no? entendí que no tenía que reunirme de mi papá yo tenía que ser valioso para mí porque si no, no vale la pena una vez una vez lo tuve en una convención una sola vez en medio de un par de miles de personas que estaban diciendo que yo soy Dios en la tierra él estuvo ahí y fue suficiente porque al final él mismo logró tranquilizarse y entender que me había inventado que lo que hago está bien hecho que tengo un nombre que si he mantenido no una dos no dos casi dos veces tengo tres hijos y ha sido posible poner comida en la mesa de ellos tres veces al día mandarlos a estudiar vacaciones comprar casas comprar coches del doble que la gente decía que no solo se vive si se vive porque no quiero ser la excepción que confía la vida soy lo más y ahí estamos entonces uno tiene que ser valioso para uno mismo no solo para los demás en la familia es muy importante pero uno como individuo tiene que ser lo más estoy muy afortunado he hecho cosas he tenido anécdotas increíbles hace 28 años que soy la voz de Goku 28 años el cliente que no había nacido el cliente que no había nacido el cliente que no había nacido que no era Goku ¿me entienden? cuando empecé a grabar me llamó producción y me dijeron Mario tenemos que comentarte algo ahora que vas a empezar a grabar a Goku tenemos que decirte que la voz que le ha dado a Goku la voz de un niño no es un niño es una mujer es una sella japonesa se llama Masako Nozawa ella es la voz de Goku niño yo dije wow gracias digo tenía sentido porque también en México las voces de los niños las hacían mujeres Laura Torres fue la voz de Goku niño para todo Latinoamérica me dijeron pero eso no es todo porque tienes que saber Mario que esa mujer esa sella japonesa Masako Nozawa la mujer que lleva la voz a Goku niño también va a ser la voz de Goku adulto también va a ser la voz de Goku la voz de Goku la voz de Goku que tu vas a grabar es ella yo dije wow o sea como va a cambiar la voz y no la va a cambiar va a cambiar va a cambiar igual no la va a cambiar ah ok muchas gracias por la información pero no te vayas porque eso no es todo tienes que saber Mario que esa mujer esa sella japonesa Masako Nozawa la mujer que le da la voz a Goku niño y de Goku adulto también va a ser la voz de Goku la ni Goku ni los dos hijos de Goku ok wow que increíble pues muchas gracias es un poco raro pero gracias no si si pero eso no es todo no te vayas porque tenemos que decirte Mario que esa mujer esa sella japonesa Masako Nozawa la mujer que le da la voz a Goku un niño o adulto un poco mejor también le va a dar la voz a Bardo el papá de Goku y a tal vez uno malvado grandote de una película de la tierra y un arbolote ella va a ser la voz que? no manche que no hay mas actrices en Japón no hay muchas pero a ellos les gusta ella todos los que se parecen a Goku todos los van a dar ella ok yo les voy a dejar a todos no solo a Goku y a Bardo y a Bardo pero tienes que saber que esa mujer esa sella japonesa Masako Nozawa la mujer que lleva la voz a Goku niño a Goku adulto a Goku adulto a Bardo y a Bardo en el futuro también va a ser la voz de Goku Black y Goku Rosé y eso si los vas a doblar también tu no manche o sea hay trabajo si 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 Mario pero eso no es todo hace 28 años me dijeron tienes que saber que esa mujer esa siempre japonesa Masako Nozawa la mujer que le da la voz a Goku niño Goku adulto Gohan Tote Bardo Carlos Goku Black y Goku Rosé tienen 60 años yo dije ¿Qué? eso es lo mas ridículo que todo lo que me ha contado me vuela la cabeza no puede ser de verdad es absurdo como puede ser que alguien de 60 años sea la voz de Goku no me cabe en la cabeza eso se voló la mano de verdad eso es lo que yo he dicho quiero que sepan que en 2022 el 29 de junio para ser precisos cumplí 60 años hace 2 años actualmente tengo 62 años y sigo siendo la voz de Goku la vida me cayo la boca porque aquí es Tori íbamos a grabar recientemente la última película Dragon Ball Super 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 Hero y me llamó producción y me dijeron Mario tenemos que comentarte algo es que queremos que sepas que esa mujer esa segunda adolescente masaca cosa agua la mujer sepa que le daba la voz a poco niño que te va a dar a poco el plato o poco lo se hay hace 28 años tenía 60 años actualmente tiene 69 años y sigue siendo la voz en Campeón yo dije se va a desoñar volverá a ser insignia no hay nada bueno, por lo pronto ahí viene el alma y tenemos la esperanza de que ahí estaremos aunque sea poco porque se van a hacer niños en un sentido mejor en la historia quien sabe que va a pasar pero bueno, ha sido un orgullo ha sido un honor ser su Goku para todo Puerto Rico, Latinoamérica México, ser este Goku porque es un solo Goku y aquí estamos, soy muy afortunado gracias 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 y soy muy agradecido porque nunca lo pensé nunca lo pensamos solo estábamos trabajando y de pronto la magia se sentía sin haberlo pensado nos han llevado por toda Latinoamérica por todo México y Estados Unidos conociendo al público en vivo esto no estaba predestinado a los actores de doblaje la gente no sabía nada de doblaje no había manera no sabían nuestros nombres dónde se hacía quién lo hacía cómo se hacía el doblaje había mucha curiosidad no había como ahora fotos geografías entrevistas nuestros nombres video video porn todo ahora todo lo mismo bueno, no es mi caso no es mi caso entonces de verdad y luego aparecieron los memes ¡Mondongo! 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 y además ¿saben qué? creo que era que ya era institucionalizado a partir de esta visita aquí a Puerto Rico que hablaba un meme que se llama ¡Mondongo! 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 Nacido, criado de aquí en Puerto Rico que me encanta porque yo no sé que no se quien les invento todavía hay ocasiones en las que están aquí con la gente y la dice ¡Canta la ley a «Here you» yo le planteo al señor de nacé ¡Claro, que no! ¡Listo esta enla internet! yo no la grabé aquí me dijo oh my god eso no va a descontrolar para papas Goku es poderoso Pero Cristo rey no es Nath Pero no lo se Pero bueno Es increíble de verdad Con esto que sucedió Anécdotas y anécdotas Quiero contarles una anécdota que no me hace muy orgulloso Sucedió en México en la Ciudad de México Porque no siempre, como habíamos decidido a otros países para presentar en una convención. A veces sucede en mi ciudad, la Ciudad de México. Y un día fui al centro de la Ciudad de México a un lugar que se llama la Friki Plaza. La Friki Plaza es un edificio enorme en el centro de la Ciudad de México dedicado a todo esto. Mi maravilla, fotos, pósters, películas, fungos, figuras, todo lo que quieran del mundo anime, el mundo Marvel, la New York City, todos los superhéroes, todos, todos, ahí está. Entonces fui ahí, me presenté, fui en mi coche, evidentemente, y cuando salí, ya era tarde, ya se estaba terminando el día, ya casi era de noche. Me subí a mi coche para ir a mi casa y para llegar a la avenida que va hacia mi casa, tengo que atravesar, o tenía que atravesar todo el centro de la Ciudad de México. Es muy grande. Y iba a ir en una calle y me tocó un semáforo. Y después me dieron cuenta de que en la calle se veía, pero ya no se veía una calle normal. Se veía lo que en México llamamos una calle confinada. Porque en México hay unos autobuses que son tres autobuses de grandes, es como un metro, es como un subterráneo. Tres autobuses, imagínese un autobús, tres veces largo, viaja por una calle especial, una calle confinada para que nadie les corre. Transporta a mucha gente. Y yo vi que la calle ya no era normal. Y pensé, no puedo seguir por ahí. Pero vi que autos particulares entraban a la calle y pensé, debe ser una calle mixta. Y me metí. Y avancé. Avancé varias calles. Y de pronto, allá en frente de mí, vi que estaba un policía de tránsito con su casaca amarilla parado a media calle, así. Y yo dije, es fan de Vegeta. Pero vi que en la mano traía una lamparita que estaba así. Y dije, me está deteniendo. ¿Me paré? ¿Papel cristal? Y le dije, ¿qué pasó oficial? Buenas noches. ¿Cómo qué pasó señor? Viene usted circulando por el carril confinado al microbus. No puede circular por aquí. Oiga, le dije, es que yo no sabía que esta calle estaba confinada. ¿Sabe qué pasó? Yo allá atrás vi que autos particulares se metían a la calle y pensé que sí podía. ¡No señor! Los autos particulares entran a la calle porque a media calle hay estacionamientos. Entran a la calle y se meten al estacionamiento. Salen del estacionamiento y en la esquina giran, pero no siguen de frente. Y le dije, ¿qué oficial? Llego con los cinco calles de frente. Le dije, no. Eso no puede ser. Eso está prohibido. Eso es una infracción. Amerita multa, grúa y corralón. Su auto queda detenido, no puede circular. Hasta la semana que entra pagó un par de miles de pesos. Lo lamento mucho. Yo dije, no oficial, discúlpeme de verdad. Hace mucho que no venía al centro de la ciudad. Yo no sabía que esta calle estaba confinada. Yo no sabía que no podía circular por aquí. Vine a la petitraza a un evento de donate. Atención. Nadie me preguntó a qué había ido al centro. Ni a dónde. Yo solito abrí la boca. Y entonces me dice, ¿cómo? ¿Vino a la petitraza? Sí. ¿Vino a un evento de donate? Sí. ¿Por qué? ¿Usted por qué vino a uno? Ah, es que yo soy actor de donate. ¿Cómo? ¿Usted es actor de donate? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Usted está aquí? ¿Aquí te dobla? ¿O qué? Ah, oficial. Bueno, es que... No sé si ha visto películas de Bruce Willis. El quinto elemento. El sexto sentido. Armagedo. Encuentro conmigo. No sé si ha visto películas de Jim Carrey. Pobladas. Desde Ace Ventura. Mentiroso mentiroso. El todo poderoso. El Grinch. No sé si ha visto caricaturas de oponeses. No sé si ha visto una caricatura que se llama Dragon Ball. Sí. Es anime. Sí. Hola. Soy Goku. ¡Ah! ¿Qué es lo que se me ha visto? No, macho. Ya lo reconocí. ¿Usted es Mario Castañeda? Le dije sí, oficial. ¡Joder, macho! ¡Ay, señor Cocu! ¿Qué va a terminar? ¿Qué va a terminar? ¿Cómo que vino a la Fiqui Plaza? No supe. No me enteré. No me enteré. Había dejado el crucero solo y me había ido a ver por acá. Señor Casalegra, ¿sabe qué? Primero que nada, estacione su coche. Porque estos de Metrobús son unos brutos. No lo vayan a confiar. Ponlo aquí, por favor. Aquí. No lo vayan a confiar. No lo vayan a confiar. Ay, señor Castañeda, ¿qué es la realidad? A ver, vamos a analizar su caso. ¿Usted estaba enterado de que esta calle está confinada al Metrobús? Como oficial, ahí estás, señor Castañeda. La ciudad le está fallando, señor Castañeda. La comunicación social de la ciudad de México le está fallando. La que llevaba todo esto era Claudia Sheinbaum. ¿Y quiere ser presidenta? No, ya es presidenta. Ya. No, señor Castañeda, ¿qué va a la realidad? No, no, no. No sabe qué. Porque si usted no estaba enterado de que esta calle es confinada, no puede haber una infracción. Mucho menos multa, ni rúa, ni cobradón. No, señor Castañeda. Todo va a quedar en una llamada de atención. Que esto no vuelva a repetirse. No puede circular por aquí. Por favor, señor. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Y ya es tarde. Ya está cayendo el sol. Ya es casi de noche. Tu familia no espera. No le quito más tiempo. Si oye Castañeda puede irse a su casa. Ay, una selfie, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, provee las dulces niegues de la corrupción mexicana. Y les digo algo. Me gustó. Y les digo algo más. Lo volvería a hacer. Yo no tengo la culpa. Qué cinismo, ¿no? Saben que me encanta vernos reunirse aquí en un grupo. Y es que la risa es contagiosa. Pero cuando uno trabaja emociones, cuando uno es artista y vive en la emoción humana, hay un momento en el arte dramático en el que tienes que encontrar dónde viene la risa. Les digo por qué. Porque hay una infinidad de cosas que como seres humanos hacemos todos los días que viven en el mundo inconsciente. Y las pasamos, los actores, al mundo consciente. Por ejemplo, esto de abrir la boca cuando vas a hablar y decir pero, claro, no sé, ¿se entiende? Cuando haces la boca, les pegas los labios en cada sangre y se oye. Lo hacemos todo el tiempo y no nos hagas cuenta. Y luego cuando estás enseñando a los actores lo grande, hacen... No, no te mueves. No, es para adentro. ¿Se entiende? Está en el mundo inconsciente. Y lo pasamos al mundo consciente. La risa es la más grande de todas las reacciones. Es muy complicada. Reírse es muy complicado. Lo hacemos todo el tiempo pero hacerlo cuando estás enseñando actores y actrices que están aprendiendo y levantas a cada uno. Risas. 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 Se quedan... Eso es donde vive. Se ríen todo el tiempo pero no saben y hay que aprenderlo. Y hay una anécdota de mis hijos, los mayores, que habla y actúa. Cuando eran niños, ellos empezaron a trabajar en la vida cuando cumplieron cinco años. Cuando Carla cumplió cinco años empezó a grabar. Y luego Arturo creció que cumplió cinco años y empezó a grabar. ¿Por qué? Porque en el doblaje todo el mundo pensaba que los hijos de actores y actrices traen un chip especial en el cerebro para hacer doblaje. Evidentemente no. Pero ellos veían a papá y mamá todo el tiempo hablándole al micrófono con audífonos y cuando les preguntan ¿Quieres grabar? ¿Sí? Quiero grabar a papá y mamá. Entonces, claro. Entonces, empezaron a grabar los niños. Y un día cuando tenían como Carla ocho años y Arturo seis los llamaron de una compañía que grababa comerciales, publicidad. No era un día que los llamaron a grabar y los metieron al estudio, los pusieron frente a frente con un micrófono omnidireccional que graba de los dos lados. Los pusieron ahí audífonos, se salieron y luego les hablaron por el telga ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Lo que necesitamos es que se miran. Nada más. Lisas. Cuando quieran. Se quedaron mirando. Lisas. Esto lo cuenta Carla. Tiene 39 años ahora. Y dice yo empecé a pensar si me vomito mi mamá tendría que entrar a sacarme, a salvarme, que voy a vomitar para no tener dice que Arturo lo estaba mirando. Y dice Carla y entonces a tu pensión voy a empezar. A ver como sale y a tu y a tu son estos. Y a tu y a tu cinco minutos ganeándose. Afuera la gente estaba no manche los niños castañera los hijos de la leyenda son perfectos ¿De qué color es la sangre que les corre con las venas? ¿Les ordenas? Risa ríe ¿Les pides lloren? lloran ¿Mueran? Se mueren son perfectos ¡Wow! ¡No! ¡Fuerte Fex a todo! Arturo quiso empezar con algo y mató de risa a la hermana y luego se atacó de la hermana y ese día encontraron ¿Dónde me dices de risa? Y una vez que lo encuentras en el mundo consciente ya ya me encontraste pero no es así de fácil tenemos que trabajar y buscarlo para saber lo que es entonces bueno así como funciona esto ¿Les da los caminos a fijar? ¡Sí! 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 Hay un monólogo en un episodio de Dragon Ball Z que es de episodio favorito lo dije ayer los que estuvieron aquí ya lo oyeron que es el episodio 86 búsquenlo es el episodio 86 de Dragon Ball Z ¿Por qué es un episodio favorito? Muy sencillo porque se muere Vegeta no lo mata Goku lo mata Frieza ¿Por qué lo mata Frieza? Porque se la pasa diciendo Vegeta que Goku va a ser el legendario Super Saiyajin y que él va a vengar la muerte de toda la raza Saiyajin y que ese que está en el frente la garganta super desarrollada que cuando camina se viene mató a toda la raza destruyó el planeta tú Goku Kakaroto nunca le dice Goku Kakaroto tienes que eliminarlo Frieza mata a Vegeta por chismoso y luego Goku ve y le cae entiende Goku por fin que ese es el príncipe Saiyajin Goku no es terrícola es un Saiyajin es un extraterrestre y el que está en el frente el entregador del universo está loco 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 todo el mundo todos los Saiyajin y les pide planitas Goku tiene que enfrentarse para vengar a todos los Saiyajins y entonces levanta el cadáver de Vegeta lo entierra y le habla se inca y le habla a Goku hay una música tienes por aquí el MC3 hay una música que acompaña a este monólogo lo voy a repetir y luego me acompaño con el Kamehameha si 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 está muy bueno ¿qué significa esta musica? Mario podemos hacer las vestidas ¿Para qué la ciudad? Y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande de él. Sintiendo bien, tú no te sentías ofendido por la muerte de todos tus alegrinos. Te sentías humillado por la forma en la que ese sujeto los manipuló a todos. No sabes cuánto te odiaba, pero tenías el orgullo de tu Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin guiado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste, y también por todos los Amechusein que mataste, y me juro que... ¡No te olvidaré! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Estamos sentados ahí ¿Cómo nos divertimos con eso? Estamos sentados mientras Jané estaba llevando a cabo el concurso del grito de Dragon Ball y cuando me sonó 54 segundos ¿Sí se entiende 54 segundos? O sea, cuando pueden poner el cronómetro pueden ir al baño y regresar y no han llegado a la cinta, alguien ha gritado ¡Ah! Y yo dije yo nunca he tomado el tiempo cuando grito cuando grabo algo así a cada vez te parece el cuyo grito eso es definitivo pero nunca he tomado el tiempo cuando estoy grabando me fijo cuánto tiempo tengo que gritar cuando estoy viendo la pantalla la pantalla tiene un tai-do tiene un reloj todo el tiempo entonces cuando estoy ensayando yo mido de qué segundo a qué segundo grito está en el 23 termina en el 35 con 12 segundos 8 segundos y así así lo ensayo para calcular cómo tiene que formar el grito entonces la cuestión es que nunca me he tomado el tiempo gritando a ver hasta dónde y lo quiero intentar el día de hoy aquí en el 24 porque entre cuatro segundos vamos a ver si nos vamos a hacer récord y les digo que también hay un truco aquí porque evidentemente cuando nosotros llamamos Dragon Ball vino gente desde Japón para enseñarnos una técnica mediante la cual a pesar de que estamos gritando empezamos a jalar aire como gaita para tener aire todo el tiempo básicamente la teoría es que el grito puede ser interminable pero vamos a hacerlo vamos a ver qué tal funciona y quiero que los que están grabando se fijen después mirando el video si pueden determinar en qué momento a pesar de que estoy gritando voy a jalar a él a ver si vamos a determinar en qué momento se hace eso es un instante es casi imperceptible al ojo humano ok luego lo realizamos ok así que vamos a ver son 54 segundos ok voy a tenerlo aquí también ok y aquí va a me ha me a me a a ¡Gracias, Puerto Rico! 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 No olviden pasar por la descripción del video que les estaré dejando toda la información sobre este Airbnb. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!